En estos últimos días el Colegio de Farmacéuticos compartió un mensaje, un comunicado para la sociedad santafesina advirtiendo respecto del asfaltante de algunos medicamentos y bueno, sugiriendo la posibilidad de charlarlo con el farmacéutico para elegir alternativas u otras opciones en el caso de que falte el remedio que se necesita. Pero queremos saber qué es lo que ocurre fehacientemente en las farmacias de la ciudad. Si pasa con todas, si está pasando en principio y bueno, cuál es la reacción de la gente y del mercado también. Y esa es la misión con la que salió este mediodía Marcelo Grondino con el móvil. Hola, Marce. María, ¿cómo te va? Aquí estoy en la farmacia y bien podría estar buscando algún medicamento de venta libre que me recomiende Ricardo Wagner para terminar de una vez por todas con esta alergia que me tiene a maltraer hace varios días, pero no. Eso lo vamos a dejar para después del móvil. Estamos aquí por esto que señalabas, faltante de algunos productos, de algunos medicamentos. Y bueno, que no tiene nada que ver Wagner en principio con cambios en la política de ventas de los laboratorios, ¿no? Pasa por otro lado. ¿Cómo está, Wagner? No, buenos días. ¿Cómo le va a todos? Bien. Mi opinión y la situación que yo atravieso como dispensador de medicamentos, ese tipo de problema no lo estamos sufriendo en algo que nos provoque un problema de la continuidad de atención al paciente. Hay algunas faltantes y son algunas temporarias, son incluso algunas faltantes por errores de cálculo en la producción de los productos. Digamos, se calcula que van a vender mil productos y venden mil quinientos y eso provoca una faltante momentánea. Esto se debe a productos importados, en algunos casos, donde los stocks se compran anualizados y la reposición es mucho más dificultosa que cuando vos haces el encargo original. Y después hay productos nacionales que tienen bajas y que se producen baches en el stock del producto que ocurre siempre. ¿Y higiene personal principalmente? Higiene personal, hay productos importados de higiene personal que sí tienen algún tipo de problema, fundamentalmente porque el Estado considera que esos productos no son de primera necesidad y posiblemente los dólares para importarlos se usen en los medicamentos de primera necesidad y no en eso. Sí también tenemos problemas en algún producto de dermocosmética, que esto ya es más que higiene personal, es estética, es belleza. ¿Es un tema de marcas de pronto que se puede reemplazar por otra de segunda marca? Bueno, en estética hay productos que han avanzado muchísimo en Argentina, como es Laboratorio Andrómaco, los productos de Dermagloss, por ejemplo, que no sé si están al mismo nivel que los productos importados, pero están en un nivel similar. Entonces se puede reemplazar, Dermagloss no ha tenido caídas en su stock y la higiene o la belleza personal se puede canalizar hacia esos lugares. Usted me pidió recién que lo acompañara hasta su depósito aquí en la farmacia y la verdad que está muy bien estoqueado, no le falta prácticamente nada, pero lo que le quiero preguntar es si es la misma situación de todas las farmacias de la ciudad. No, hay muchas farmacias que tienen otro volumen de facturación y tienen otras dimensiones de negocio que seguramente están afectadas, porque acá usted tome en cuenta que hay farmacias o la farmacia media de la ciudad de Santa Fe puede estar en un nivel de facturación que le queda una rentabilidad de 500.000 pesos. Si esos 500.000 pesos se ven afectados por una demora en la cobranza, eso tiene un desagio, tiene una pérdida, con lo cual eso le hace caer la rentabilidad y ese farmacéutico puede estar en problema de mantener un stock vivo importante en su farmacia. ¿Y haya tantas farmacias en este momento en la ciudad de Santa Fe atentas contra la rentabilidad del negocio? Sí, lógico. Quizás uno debiera ir o debiera pensar en algo que pensábamos hace 30 años atrás, que es hacer cooperativas de farmacéuticos, uniones de farmacéuticos, para lograr menos cantidad de farmacias en la ciudad y concentrar más o dividir más esa rentabilidad en un porcentual más parejo. Hoy hay farmacias grandes que están teniendo una rentabilidad mucho más alta, esta es una de ellas, y esa rentabilidad, no por unidad, pero sí por volumen, termina atentando contra las farmacias más chicas. Un dato muy interesante que me comentaba Wagner, María, antes de salir al aire, ¿cuántas farmacias había en la década de 60 en Santa Fe? Y alrededor de 40. ¿Y ahora cuántas hay? Y estamos en las 200 farmacias, con una multiplicación de la población que no es equivalente. ¿No fue proporcional? No, y con un nivel de rentabilidad, imagínense que hasta el año 72, 73, el paciente pagaba el producto al contado en la farmacia, no existían las tarjetas de crédito, no existía PAMI, no existían las obras sociales, la rentabilidad de la farmacia era muchísimo más alta, no había pérdidas en aporte a la seguridad social. Hoy una farmacia está aportando entre el 10 y el 15% de su renta para poder atender a la seguridad social, porque hay que hacerles descuentos a las obras sociales. Entonces eso atenta contra la estabilidad del negocio en sí, porque estamos hablando de que si una farmacia promedio tiene una rentabilidad de 500.000 pesos, imagínense que está hablando prácticamente de un salario de un empleado común y no de un profesional que le costó 5 años al Estado. La industria farmacéutica argentina siempre se caracterizó por ser de primer nivel, ¿mantiene ese estándar a pesar de todos los avatares de la inflación, de los vaivenes del dólar? Sí, la industria mantiene un nivel altísimo de calidad, Argentina está entre los países de excelencia en producción de medicamentos, hay laboratorios chicos que por ahí no llegan a esos parámetros, pero en general los laboratorios que pertenecen a los grupos grandes de elaboradores en el país son de mucha calidad y tienen la última tecnología y la última innovación. ¿Se ha demostrado usted en su depósito productos hechos en Bélgica, en Brasil, si no es más lejos? Sí, hay productos hechos en Brasil que a mí no me asegura que sean de mayor calidad que los productos hechos en Argentina, todo lo contrario. La industria multinacional sí en Brasil cumple con parámetros internacionales, pero bueno, hay que ver si la mano de obra es de la misma calidad que la nuestra. Yo soy defensor de la industria nacional, ¿no? Así que todo lo que me pregunte va a ser a favor de la industria mía, pero con razón, no hay... ¿Y hay salida, hay expectativa de cambios con el nuevo gobierno, sea quien sea el que gane y que asuma en diciembre? Bueno, ahora tenemos dos alternativas. Yo voy por la democracia. A ver, yo creo que acá tiene que haber un pacto democrático entre los partidos democráticos y tratar de que esto se resuelva en ese sentido. Si se resuelve en ese sentido, creo que la expectativa para el año que viene es maravillosa. Ojalá ese pacto sea integrado por todos los partidos y todos aporten personal altamente capacitado a formar parte de ese gobierno. Argentina el año que viene va a tener un superávit de energía que va a ser la primera vez en la historia que tenemos superávit como para poder pensar en desarrollarnos. Así que si la malgastamos rifando todo lo que tenemos, estamos muertos. Así que bueno, ese es mi... Muchas gracias. Por favor, gracias. María, da gusto hablar con una persona que maneja tantos temas, que no se circuncribe al tema de los remedios, de la farmacia, de las ventas, de las faltantes. Ah, le quería preguntar por la alergia que tengo, si hay mucha gente como yo. Sí, hay muchísima gente, yo lo atribuyo a la gran sequía que ha... Eso que ayer subió como el final del mundo. Pero tenemos 10 meses ya de sequía donde todo este tipo de patología se ha exacerbado y la venta de productos antihistamínicos, que son los productos que se utilizan para las alergias, ha incrementado muchísimo. Yo personalmente estoy con procesos alérgicos desde enero, así que... Y nunca lo había utilizado, nunca había padecido eso. La loratadina. Loratadina. Lo aprendí ya. Sí, sí. Vos también María Lara. Sí, incorporadísima. Y bueno, loratadina y otras drogas. La loratadina es una de las más viejas, te provoca un poquito de sueño, pero hay... Nada es inocuo, me decía usted. No, por supuesto. Tomá loratadina que es inocuo. Cuidado con esto. Nada es inocuo. Todos los medicamentos son drogas. Las drogas, si las consumís en exceso, te pueden provocar la muerte. Entonces, en distintos grados de intoxicación, muerte por depresión del sistema nervioso central y te duerme, como un psicotrópico, o muerte por intoxicación y por intoxicación del organismo, ¿no? Magna, muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor Ricardo Wagner, farmacéutico. María, empezamos hablando del tema faltante, que fue lo que nos trajo a la farmacia, pero bueno, además de todos estos temitas que fueron surgiendo, y hasta terminamos hablando de las alergias, de estos temas, de estas enfermedades menores, se pueden decir que nos aquejan en esta época del año. Sos único, Marcelo, hasta la consulta en vivo hiciste. No, la verdad que no tenés competencia, qué decirte. Lo que no sé si tenés remedio tampoco, pero bueno, no importa, queremos así igual también. ¿Escuchaste? Bueno, gracias Marce, gracias a todo el equipo también, por ese trabajo tan completo desde la farmacia de la ciudad. Gracias Marce. Hasta mañana María.